Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión Hoy todo será distinto La Opinión en el Acontecer Es una tarea difícil ¿Crees que estos tres años que faltan de gobierno Se logren nuevamente reencontrarse con la sociedad Que está en gran parte molesta Por todo lo que ha ocurrido en cuestión de la inseguridad Por todo lo que grupos políticos con fuentes y ideologías Pues han puesto a hervir ya esta olla Y la gente ya no tiene la creabilidad en sus autoridades ¿Crees que alcancen los tres años? Tenemos que seguir trabajando arduamente Estamos haciéndolo El señor gobernador ha instruido a cada uno de los secretarios Ha generado la instrucción a tu servidor como secretario de gobierno Ser muy responsables Estar totalmente concentrados Simplificar las acciones del gobierno Y estar cerca de la sociedad Es un reto Es un reto muy importante Porque este gobierno Llega El gobierno del licenciado Graco Ramírez Llega en un momento de mucha complejidad social En un momento de complejidad económica En el contexto nacional En un momento de complejidad social Por lo que significa la violencia social En la que nuestro país se encuentra inmerso Y particularmente Un vecino Un estado vecino Tan cercano a nosotros como es Guerrero Con un hecho que ha marcado Los últimos años y los últimos meses De todo el devenir político de nuestro país Y me refiero a lo que aconteció en Igual En ese marco nacional También se encuentra inmerso Morelos Venimos saliendo Prácticamente De 12, 13 años De una violencia social muy importante Una violencia social Donde también grupos delictivos Aquí en el estado Se anidaron Echaron raíces Empezaron a podrir Muchos jóvenes de nuestra entidad Generaron una red Y Con la llegada Del licenciado Graco Ramírez Al gobierno del estado En donde instruyó una política Clara Frontal En contra de la lucha En contra de la delincuencia Pues también esta posición No ha sido sencilla No ha sido sencilla Porque los grupos delictivos Han reaccionado Y han reaccionado De manera importante Pero también El relajamiento De la disciplina En materia de seguridad Dentro de nuestras comunidades También significó También significó Un relajamiento En la vida Social y ordenada De nuestras comunidades Entonces Hoy de repente Puedo compartirlo Con absoluta responsabilidad Estábamos Acostumbrados A que de repente Si veías tomando A la gente en la calle Pues no pasaba nada Nadie Ningún policía municipal Ningún policía estatal Tomaba una medida De restricción Cuando está prohibido Beber en la calle Y hoy que se acude A esos núcleos Y se les pide Que se retiren Y si no se retira Se actúa Y se sanciona Pues evidentemente La sociedad Ante ese relajamiento Que había Y en la aplicación Hoy De lo que es El Estado de Derecho Pues evidentemente Genera también Percepciones equivocadas Del actuar De nuestros elementos De seguridad Hay mucho trabajo Que realizar Estamos en un proceso Y el señor gobernador Ha generado Los elementos Hoy suficientes Para que El siguiente gobierno Que en tres años La sociedad Defina Que deba de estar Al frente de Morelos Debe de encontrar Una base sólida Una academia De policía Con mejor perfil Con mejor currícula Que verdaderamente Esté capacitando Nuestros elementos Mejores instrumentos En la seguridad De los ciudadanos Mejor equipamiento Pero también Oficiales Mejor pagados Sin embargo Todos estos esfuerzos Nunca son suficientes Te lo decía La fortaleza Y la debilidad De las instituciones Son los seres humanos Y ahí tenemos Que seguir trabajando Permanentemente Para el día de mañana Alcanzar la profesionalización Que tanto se necesita En materia de seguridad Con tu reunión Que has tenido Con los alcaldes Electos Que sabemos Que han sido Medio acaloradas Porque Muchos no traen La preparación adecuada No es lo mismo Andar en campaña Que ya sentarte Y ya tener que dirigir El municipio En estas pláticas ¿Qué va a pasar El secretario Si no están de acuerdo Si no quieren El mando único Corren por peligro El estado De tener Una estabilidad Más inseguridad Me parece Que es natural Que en la llegada De los presidentes Municipales electos Como bien lo dijiste No es lo mismo Hacer campaña No es lo mismo Estar en el preámbulo De tomar ya Las riendas De un municipio Y ya Llegar a la fecha Indicada Y asumir La responsabilidad De la presidencia Municipal Y entonces Sentir todo el peso De lo que significa Gobernar Para 12 mil Para 15 mil Para 50 Para 100 mil Para 300 mil Habitantes Las exigencias Cambian Hasta el candidato El candidato electo Y el funcionario público Me parece que Este proceso Que están viviendo Los presidentes Municipales De aprendizaje De polémica De que Plantean De repente Algunas circunstancias Donde ellos De manera Natural Se aventuran A decir Yo Tengo las condiciones Y los elementos Se parece que Tenemos que hoy Actuar de manera Prudente Y en ese sentido La Secretaría De Gobierno Actuar De manera responsable Generando los canales De comunicación Y haciendo llegar La información Necesaria A los presidentes Municipales Para que con esos Elementos Los alcaldes El día que asuman Su responsabilidad Lo asuman Con conocimiento De las tareas Que van a tener Frente así Yo puedo decirte Víctor Y con absoluta Responsabilidad Tú sabes que En este momento Soy presidente Municipal Con licencia Yo recibí Un municipio Con graves Problemas De seguridad Yo puedo decirles A mis amigos Presidentes Municipales Electos Que ninguna Presidencia Municipal Ni Cuernavaca Que tiene una Condición económica Distinta Tiene Los elementos Necesarios Ni la preparación Necesaria Ni los recursos Necesarios Para enfrentar Uno de los Problemas Que se han Quilosado Aquí en Morelos Y que se han Hidado Y me refiero Al tema De la delincuencia Que cada vez Trata más De organizarse Las faltas Administrativas Las faltas Ordinarias De una sociedad Creo que todos Los municipios Las podemos Enfrentar Pero ya esta lucha Que tenemos Franca De lucha Para que no se Apoderen Los grupos Delictivos De espacios Territoriales Ningún presidente Municipal Tiene los elementos Para enfrentarlo Necesitamos Hoy más que nunca Dentro de esa Tolerancia Dentro de esa Prudencia Entender Que hoy La suma Del gobierno Federal Del gobierno Del estado Y del gobierno Municipal Debe de ser En favor De los ciudadanos En la medida Que nosotros Seamos capaces De ponernos De acuerdos Los ciudadanos Estarán percibiendo Mayor seguridad Y eso Víctor Nos debe permitir El día de mañana Recobrar la confianza En las instituciones Así es No es una lucha Sencilla Pero es algo Que tenemos Que hacer Y algo que Estamos convocando Desde la Secretaría Del gobierno Fíjate que algo Que quiero Decir Si tú me lo permites Es que Has dejado Tu testimonio Y prueba Tu trabajo En tu municipio Tu servidor Cada 15 días Recorre En la noche Casi a medianoche El tramo De Telsapan El tramo Federal Es un tramo Alborado Hasta donde Yo veo Que tenía Que estar La luz Esto Esto Tú lo llevas A cabo Y ojalá Sirve De ejemplo Para muchos Presidentes Municipales Que van a entrar Que con Alborado No hay ratas Que se escondan ¿Verdad? Si Tenemos mucho Que trabajar Hoy en esta parte Estamos convocados Y fíjate que Acabas de mencionarlo Muy acertadamente El tema De la seguridad No solamente Es un tema De policías Y ladrones No es más patrullas No es más policías Sabes que Generar políticas Sociales Que tienen que Pasar por la educación Políticas Sociales Que tienen que Pasar por el Alumbrado De las vías Públicas Políticas Sociales Que tienen que Pasar por el Rescate De los Espacios Públicos Políticas A favor De los Jóvenes Políticas A favor De las Mujeres Que Limiten Hoy este Asunto De la Violencia Contra La Mujer Políticas Sociales Desde el Municipio Que ayuden A controlar Los centros Nocturnos Los bares O los Expandos De bebidas Alcohólicas Políticas Sociales En donde Logres La integración De la Sociedad En torno A un Múcleo Que es Fundamental Como es La Familia Entonces Son una Serie de Elementos Es Todos Estos Que te He Dicho Enmarcados Hoy En El Estado De Derecho Que Implica Para todos Los Mexicanos La Entrada En Vigor De un Nuevo Código De Justicia Penal Y La Entrada En Vigor Pleno En El Año Próximo De un Nuevo Sistema De Justicia Ahora Todos Todos Estos Elementos Es Lo Que Nuestros Presidentes Municipales Tienen Que Entender La Seguridad Pública No Es Solamente Un Tema De Más Policías No Es Solamente Un Tema De Más Patrullas Tenemos Cada Uno De Nuestros Ámbitos De Competencia Ir Arropando Todos Los Demás Elementos Para Paso A Paso Revirtiendo Las Condiciones De Violencia Social En Las No Es Algo Que Se Va A Lograr También En Un Sexenio Nuestra Meta Es Generar Las Bases Institucionales Sólidas Que Nos Permitan De Entrada En Este Sexenio La Contención De Estos Graves Problemas Pero Si Sentar Las Bases Para Que Los Siguientes Gobiernos Consoliden Este Trabajo Y Podemos Los Morelenses Vivir En Un Ambiente De Tranquilidad Y Un Ambiente Los Últimos 12 15 Años Sin duda Sienta Un Gobierno Más Sensible No Hablar Siguiente El Gobierno del Estado Sino También Los Gobiernos Municipales Más Sensibles Y Ver Más A Su Juventud Y Es Donde Tocar el Tema Que Va Pasar Con Las Becas Salarios Porque Sabemos Que Ha Ayudado Muchos Se Decía Por Ahí Que Bueno Que Es La Forma Como Ya Se Estudios Pero Hay El Rumor De Que Se Puede Perder Esta Beca Salario Si No Es Aprobada Por La Cámara De Diputados Federal ¿Qué Puedes Decir De Esto Hoy Te Puedo Decir Que Son Más De Cien Mil Jóvenes En Morelos Están Recibiendo La Beca Salario Que Aspiramos A Llegar Este Año Próximo A Los Cientos Cinco Mil Jóvenes Reciben Esta Beca Una Beca Que Oscila Entre Trescientos Pesos A Nivel De Tercer Año Secundaria 500 Pesos A Nivel De Preparatoria 700 Pesos A Nivel De Universidad Se Está Destinando Del Presupuesto Del Estado 550 Millones De Pesos Para El Tema De La Beca Salario Es Una Instrucción Del Señor Gobernador Y Afortunadamente Ya Fue Aprobado Por El Una Ley En El Estado De Morelos Entonces Esto Que Empezó Con Una Propuesta Política Del Señor Gobernador En Su Etapa De Candidato Y Que Empezó En Los Primeros Tres Años De Gobierno Con Un Programa De Solidaridad Y En Apoyo A Los Jóvenes Hoy El Hecho De Que Sea Una Ley En El Estado Obliga A Que A Que Este Año Sea El Gobernador Que Sea De Color Político Que Sea La Vica Salarios En Programa Permanente Y Si Bien Es Cierto También Hay que Decir Las Cosas Con Absoluta Responsabilidad Pudieramos Tener Jóvenes Que Todavía No Valoran El Gran Esfuerzo Que Está Haciendo El Gobierno Del Estado Una Gran Cantidad De Jóvenes Hoy Esos 300 Esos 500 700 Pesos No Significa La De La Prenda Para Atender Alguna Responsabilidad O Alguna Tarea De Sus Labores Académicas Hemos Logrado Afortunadamente Disminuir La Deserción Escolar Que Lograr Que El 20% De Los Jóvenes Que Antes Descertaban Hoy Sigan Manteniendo Su Preparación Académica Y Le Apostamos Como Gobierno Progresista Como Gobierno Emanado De La Izquierda Mediante Una Política Económica De Solidaridad A Esas Familias A Esos Estudiantes Rescatarlos Para Que Puedan Continuar Sus Estudios Porque Como Gobierno Progresista También Creemos Y Sostenemos La Tesis De Que Una Sociedad Más Preparada Siempre Será Una Sociedad Crítica Para Elegir Adecuadamente A Sus Gobernantes Es Una gran Tarea Seguro Popular Es Una Partida Presupuestal Estatal Y Federal Es Correcto Y Aparte De eso Tiene Otro Programa Como El Seguro Popular Que Bueno Yo Soy Testigo De Que Es Una Realidad Que Seguro Popular Podrá Sostener Este Este Tipo De Programas Segundo Popular Becas Salario Porque Ya sabes Que Hay muchas Campañas Y Que Ha Traído También El Gobierno Federal Y Que Te Vamos A Quitar El Hambre Y Hay Mucha Hambre Todavía No se quita Es Una Tarea Enorme Las Necesidades En el País Son Enormes Yo Recuerdo Desde Niño Mi Padre Maestro Sentarme Junto A Él Ver Las Noticias Y Ver Las Mis Espaldas Me Doy Cuenta De Los Retos De Esta Nación Siempre Ha Sido Enormes Abismales Hoy Nosotros Estamos Trabajando De Manera Ardua Debo Compartirte Algo Continuaremos Con La Beca Salario Continuaremos Con El Programa De Hoy La Cruzada Nacional Contra El Hambre Donde El Gobierno Federal También Se Coordina Con El Gobierno Del Estado Generaremos Las Condiciones Para Que Nuestro Sistema De Salud Vaya Mejorando Pero También Es Importante Que La sociedad Sepa Que Cuando Llegamos Al Gobierno Encontramos Más De Dos Mil Millones De Pesos En Pasivos Pendientes Por Pagar Al Sector Educativo Y A Lo Largo De Estos Primeros Tres Años Víctor El Señor Gobernador En Estruyo Que En La Medida De Que Vayamos Teniendo Recursos Vayamos Pagando Esos Dos Mil Millones De Pesos Al Sector Educativo Que Van Desde Jubilados Hasta Maestros Activos En Diferentes Escalas Y En Diferentes Años Este Dinero Estos Dos Millones De Pestos Se Han Pagado Se Han Ido Abordando Y Se Han Ido Pagando Paulatinamente Todos Estos Pasivos Al Sector Educativo Y Se Han Pagado Víctor Con Los Recursos Propios Del Estado Con Las Participaciones Entonces Esto También El Pagar Sin Dejar De Atender Nuestros Programas Nos Ha Significado Un Gran Reto En El Gobierno del Estado Por eso Hoy En el Presupuesto Que acabamos De entregar Al Congreso del Estado ¿De cuánto fue el presupuesto? De Poco Más de 20.5 mil millones de pesos para nuestra entidad lo que estamos proponiendo lo que estamos nosotros considerando hay que esperar cómo se da la presupuestación federal para tener muy claro ya cuál va a ser el horizonte en el que nos vamos a manejar pero en este presupuesto que hemos presentado al Congreso la primera política estratégica que ha generado el gobernador es una política de austeridad de restricción y nosotros en el gasto corriente como gobierno del Estado hemos disminuido 100 millones de pesos adelgazando el gasto corriente para no afectar el gasto de inversión no hemos incrementado impuestos nosotros de los temas no se va a generar ningún enlaugamiento del gobierno del Estado en los siguientes años y tercero convocamos a todos los niveles de gobierno y a los tres poderes desde nuestra presupuestación a que en este año de complejidad financiera que nos significa el 2016 seamos eficientes y eficaces en el manejo del recurso manejándonos en una política de austeridad para favorecer en todo momento las inversiones en favor de la gente eso es lo que estamos preguntando también tenemos ahí un problema de que adolece muchos exceños pero hoy se hace sentir más el transporte hoy contamos con un transporte cuando se nos había dicho al principio de este gobierno que iba a ser un transporte digno un transporte seguro ya vemos chatarras chatarras y chatarras carros que se descomponen se les salen las ruedas accidentes y luego acaba de anunciar secretaria de movilidad que también ya se van a regularizar los mototaxis entonces hay como va a quedar como que hay un descontrol total primero líderes que se les olvida que no son dueños de las placas que es una concesión y luego la mafia que se ha hecho y perdón porque muchos amigos del transporte la mafia que se ha hecho y que no se regulariza encuentras unidades que traen una placa otra placa sea de un juego de placas hay que puede pasar ya no es platicado con el secretario de movilidad ya es el puesto de acuerdo porque es urgente es un tema que tiene que pasar por una modificación de ley una iniciativa de ley que ya se encuentra en el congreso del estado y que estamos esperando que la actual legislatura pueda entrar a su análisis a su discusión y pueda aprobar en este nuevo marco jurídico se pretende no solamente ordenar el transporte público sino también ordenar lo que hoy es el servicio de autotaxis que ha también correspondido a una necesidad de trabajo pero también a una necesidad de comunicación y de movilidad de la sociedad entonces no podríamos avanzar en muchos temas si no tenemos perfectamente establecido el marco jurídico y desde luego lo hemos insistido es importante que nuestros amigos transportistas nuestros amigos los concesionarios que tienen el beneficio de esta concesión que les permite utilizar y dar vida al transporte público deban de actuar con absoluta responsabilidad el señor gobernador tiene muy claro de que hoy el traslado en nuestra entidad es un traslado caro porque hay muchas ocasiones para llegar a un destino tienes que tomar dos o tres rutas lo cual impacta de manera importante en el bolsillo de las familias representando en muchas ocasiones hasta el 30% de su ingreso familiar imagínate el gran impacto económico que tiene la movilidad en las familias entonces estamos ahorita generando ya las condiciones de poder tener un diagnóstico preciso en la entidad federativa y ver cuáles son las condiciones el impacto de la movilidad y con estos elementos hablar con nuestros amigos transportistas y desde luego convocar a la sociedad para que participe creo que es el tema del transporte es uno de los elementos donde deben de ir juntos el gobierno del estado la sociedad y los transportistas para lograr un servicio más eficiente me parece que algunos líderes en el transporte público de nuestra entidad han confundido los temas han politizado el tema porque en la medida que se genera la crisis nos dice el refrán a río revuelto ganancia de pescadores pero el señor gobernador ha insistido y seguirá insistiendo que cualquier modificación que se haga en el transporte público debe de beneficiar en primer lugar al conductor al trabajador dándole un trabajo digno con las garantías sociales que se necesitan desde luego al concesionario integrándolo a un desarrollo del transporte público más ordenado y que le permita los ingresos suficientes y necesarios también para la sobrevida o su vida de carácter micro o de mediana empresa y desde luego el beneficio más importante que es el usuario al encontrar un transporte público más económico y de calidad para el servicio de todos ellos si logramos estos tres elementos es ganar ganar van el estado ganan los ciudadanos ganan los empresarios y ganan los trabajadores del volante ese es el reto que el gobernador está poniendo sobre la mesa y desde luego yo estoy convencido de que más allá de los líderes más allá de los liderazgos los trabajadores los empresarios dueños de las concesiones también lo tienen sino no hay que ir rompiendo tú lo decías muy bien esos vicios que se han generado a lo largo de los años porque finalmente es fundamental que todos los morelenses gocen de un servicio de calidad esta sobrepoblación que existe porque así le llamo yo sobrepoblación del servicio público con tener un fijo sería el morebus es una de las alternativas es una de las alternativas el morebus que establecería rutas de carácter político intermunicipal que hay que revisar también con mucha responsabilidad y con mucha puntualidad donde son esas rutas que tenemos que ir generando para ser más eficientes del servicio público y más ágil para desconfeccionar nuestras principales calles y nuestras principales avenidas es una de las estrategias sin perder de vista el ordenamiento del servicio público también sin itinerario fijo y desde luego hay uno de los temas de la movilidad actual como ha sido el tema de los mototaxis no, la verdad a mí me da miedo subirme a esos mototaxis siento que se me huele el riñón por otra parte doctor uno de tus temas que es tú sabes todo porque siempre te gusta leer tienes buenos azores siempre te lo he dicho cuando eres diputado estás equivocado de profesión porque eres todólogo todo lo dominas trato de estar ¿qué pasa con el sector salud? sabemos que hay mucha problemática que el líder Gil Magadá que la doctora Vesta que trabajadores se revelan ¿qué pasa? porque al final de todo esto quien la paga es la gente ¿qué va a pasar ahí? ya se puede establecer un diálogo de respeto para que ambas entidades tanto sindicales como la Secretaría funcionen bien me parece que ahí es el tema de salud tenemos que atenderlo en dos vertientes y ser muy responsables en el manejo de las opiniones sobre todo de los liderazgos sindicales que tiene el sector salud yo plantearía la primera vía que es la administrativa la operativa que es el trabajo cotidiano de la Secretaría y de todo su equipo de trabajo y el otro que es la relación política con los líderes sindicales hemos platicado muy detenidamente en su oportunidad con la Secretaría cuando ella llega al sector salud encuentra algunos vicios que se venían consintiendo decide ordenarlos poner lo político en los líderes que corresponde y ponerlo administrativo en el área que corresponde y puedo decirte que en el aspecto administrativo hemos hecho evaluaciones del sector salud encontrando avances muy importantes en materia de salud sin dejar de reconocer que cada día surge un reto diferente en un centro de salud en un hospital en todos los rubros que te puedas imaginar en el personal en el surtimiento de medicamentos en el cuidado de las áreas de quirófano en las áreas administrativas en las áreas de emergencia en las unidades de transporte cada día surge un reto distinto pero hemos avanzado sólidamente en políticas públicas como las que nos han permitido disminuir la mortalidad materna en el periodo pospartum Morelos se ha calificado de manera muy importante hoy estamos avanzando muy claramente en la lucha contra el cáncer de la matriz en la detección del cáncer de mama aquí traigo mi listón propio de este mes que es fundamental estamos ofertando déjame decirte que 300 300 mil gastografías gratuitas en todo el estado y 500 mil exámenes de papá Nicolau ¿qué fechas van a abarcar? todo este mes gratis de manera gratuita y es una campaña abierta entonces aprovecho la oportunidad para invitar a los módulos de nuestra entidad que se acerquen a los módulos móviles que se están desplazando por toda la entidad y que acuden a su centro de salud la lucha contra el cáncer de mama la lucha contra el cáncer cervicuterino es una lucha frontal que requiere la participación de ustedes como mujeres quiéranse cuídense y por favor acérquense a su médico del centro de salud todos estos elementos van caminando por un área administrativa de repente podemos tener fluctuaciones en el surtimiento de medicamentos en los centros de salud y se están atendidos esa parte administrativa operativa de los centros de salud va avanzando sin dejar vuelvo a repetir sin dejar de reconocer que día a día el sector salud representa un reto cada día pueden surgir miles de necesidades y el otro tema que tiene que ver pues las relaciones políticas con quienes asumen la representatividad de los trabajadores hemos tratado de coadyuvar y hemos pedido a los actores tanto del sindicato como de la propia Secretaría de Salud que se mejoren las canales de comunicación así es para poder avanzar y que esto no se convierta en una dinámica que lo político contamine lo administró en una guerra personal porque te voy a comentar yo estuve ahí desgraciadamente internado en casi 20 días y los respetos al cuerpo médico o al cuerpo de enfermeras que una enfermera atiende hasta 10 pacientes yo estaba sorprendido a pesar de las carencias pero si noté esa lucha frontal entre los administrativos de confianza y la gente de base tuve la oportunidad de verlo y te platico tú que eres doctor y que es tu especialidad de que ojalá esto se lograra no más solucionar porque al final son afectados necesitamos hoy generar entre todos vuelvo a insistir entender que habrá momentos para generar las observaciones los cuestionamientos las diferencias poderlas decantar habrá mesas de trabajo pero ya el trabajo de atención a los ciudadanos el trabajo de ofrecer resultados a la gente eso es algo que debe de convocar a propios y extraños a moros y a troyanos me parece que es el tema donde todos tenemos que coincidir en el sector salud en el sector educativo en el sector gubernamental en los tres niveles de gobierno en los tres poderes de gobierno me parece que hoy más que nunca necesitamos una política de reconciliación necesitamos una política de diálogo que nos permite a todos los mexicanos incluyendo a los morelenses recuperar la confianza en nuestras instituciones así es por último es todas mis preguntas han salido algo que me interesa mucho el sector educativo sabemos que hace unos días estuvo el secretario no este de federal y bueno se dignó se dignó ir a visitar la secundaria de Chupitlán sabemos que hay muchas cosas que faltan muchos materiales para hacernos escuelas de calidad porque hay escuelas de calidad pero estoy hablando de las partículas pero aquí en Morelos para hacer la secuelidad faltan cosas ahí como van a trabajar sabemos ahorita que traen un presupuesto austero y que hay que recortar muchas muchas dependencias y no porque la gente se quiere quedar sin trabajo pero se necesita efectividad menos menos pelotón y más más capitanes al frente así es menos lo has dicho muy bien menos pelotón y más resultados entonces en esa parte estamos tratando de hacer todo un proceso de reingeniería administrativa al interior del poder ejecutivo fíjate que has tocado un tema fundamental dentro de la política pública del país y particularmente del Estado a través de este medio quiero hacer un reconocimiento público al Congreso del Estado quien dio las condiciones jurídicas para que el titular del ejecutivo del licenciado Graco Ramírez pudiera asignar este convenio de carácter federal en donde Morelos fue anfitrión de los 32 gobernadores del jefe de gobierno el pasado lunes de hecho aquí lo transmitimos está la retransmisión en vivo nos pasaron estuvimos viendo la importancia de ese evento cumbre de los todos los gobernadores de Morelos y aparte fueron gobernadores nacionales y también secretarios que se vistió el Estado de Morelos secretarios de Hacienda secretarios de Educación y gobernadores del Estado con la presencia del Presidente de la República ¿en qué consistió esto? fue la firma en conjunto de todo ahí estamos viendo las imágenes efectivamente de todos los gobernadores y el Presidente de la República a efecto de que se forme una gran bolsa de carácter nacional para que durante los siguientes tres años haya una inversión histórica en todos los estados para atender la infraestructura educativa de esa gran bolsa que se firmó a Morelos le corresponden mil ochocientos millones de pesos que a lo largo del dos mil dieciséis dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se estarán invirtiendo en todos los planteles educativos con mayor rezago en infraestructura hay un diagnóstico ya por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal en donde se tiene detectado los municipios las escuelas con mayor rezago y serán atendidas a través de este fondo que el gobernador ha asignado con el gobierno federal debo de decirte también con absoluta responsabilidad que este fondo no endeuda al estado es un fondo que viene tutelado desde la Secretaría de Hacienda que va a venir perfectamente etiquetado que viene perfectamente direccionado a los planteles educativos con mayor rezago y estará destinado en algunos casos para infraestructura y en otros casos para equipamiento el objetivo es que lo que nunca se había hecho en Morelos ni en todo el país en estos tres años pueda significar darle una vuelta importante al rezago histórico que se tiene sin embargo también hay que tener claro como te lo he dicho insistentemente cada día cada año que pasa es un reto distinto entonces hay que estar muy concentrados en la aplicación de los recursos en la transparencia de los recursos en su aplicación y que el beneficio llegue a cada plantel educativo sobre todo hay que estar también preparados para que ya la reforma educativa se ponga ya al cien por ciento y los maestros que pasen su examen y que sean maestros de calidad que es lo que necesitan ya las escuelas federales maestros de calidad pues les den ya más resultados a los jóvenes porque hoy en día hemos hecho encuestas y las preguntas quién es Doroteo Arango no saben no saben que la revolución siendo cuna de este estado entonces es importante que esa educación y esa historia que en sus raíces regresemos para que engrandezcamos esta juventud que hoy va caminando pero a ciegas los procesos de certificación y de calidad hoy son procesos que trastocan a todas las profesiones quisiera compartir contigo gracias que hoy los médicos estamos obligados a certificarnos y la certificación pasa por un examen que nos permite garantizarle a los ciudadanos que estamos ofreciendo una calidad de atención médica superior y eso implica la preparación de los médicos permanentemente y pasa con los ingenieros y pasa con los arquitectos y pasa con muchas profesiones de tal manera que estoy convencido mi padre es maestro jubilado permíteme compartirlo me tocó crecer al lado de un maestro de educación primaria donde siempre se vestía de traje siempre andaba con la corbata siempre era llegar al salón de clases perfectamente alineado muchas veces lo vi lastimado de la garganta por el uso del gis sin embargo iba a dar sus clases y me parece que esa imagen del maestro es la imagen que todos los mexicanos queremos un hombre una mujer comprometido con sus alumnos comprometidos con la preparación de sus alumnos y convencidos que es en la preparación y en la calidad de la educación que vamos a alcanzar el éxito de este país desde luego prepararnos permanentemente significa hacer un esfuerzo extraordinario pero estoy convencido que los buenos maestros los maestros que están comprometidos con sus jóvenes no ven en esta reforma educativa una barrera debe ser una oportunidad para que nuestra sociedad y nuestro nivel educativo en el país vaya poco a poco escalando a niveles de éxito tanto lo necesitamos es muy importante la educación primaria ese es el piso con el que muchas generaciones el día de mañana podrán aspirar a condiciones de vida y ser más exigentes de los gobiernos de manera crítica es el cimiento para el gran edificio de la comunidad algo que quieras comentar doctor que yo he abarcado varios temas tenía que aprovechar tu presencia porque quiero decirte que siempre manejas todos los temas trato de estar en los temas permanentemente manteniendo una comunicación estrecha con el señor gobernador con mis compañeros de gabinete con los directores de las áreas hay muchos temas que abordar hay muchos temas en economía en derechos humanos en deporte en protección civil en fin hay un abanico enorme hay muchas cosas que es importante a través de las redes sociales porque yo había hecho unos estudios hace unos días y unas redes sociales han logrado posesionar a la gente increíblemente ya la televisión con todo respeto a la televisión a la radio a veces no hay tiempo de poder escuchar un canal porque tienes prisa pero llegas a tu casa te metes a la computadora y tienes la información al momento y por estos medios podemos dejar a través de todo el mundo y yo siempre he dicho que es importante que se enteren que hay en Morelos si hay algunas cosas que no nos gustan pero tenemos esencia tenemos gente tenemos cultura raíces tenemos gente importante que muchas veces que muchas veces tenemos en anonimato y yo creo que hoy ustedes están haciendo que esa gente brille tenemos un estado extraordinario un estado un estado precioso como lo has dicho muy bien con muchos recursos en la naturaleza en su gente en su historia en su tradición en su cultura pero también somos un estado inmerso dentro de una geografía nacional rodeado por estados que tienen altos problemas de conflicto y que consecuentemente al ser un estado también de tránsito esa parte nos afecta y desde luego nos obliga a ser muy responsables hoy puedo decirte que en el gobierno del estado el señor gobernador ha instruido a cero corrupción a cero tolerancia a la corrupción a trabajar arduamente en favor de los morelenses en el entendido de que estamos inmersos en una problemática social en donde la desconfianza en las instituciones es una deuda histórica y que el señor gobernador encabezando un gobierno progresista un gobierno de izquierda tiene como objetivo ir construyendo esa sociedad que poco a poco vaya recuperando la confianza en sus instituciones no es una tarea sencilla es una tarea ardua en la que tenemos que estar muy concentrados y estaremos atendiendo y trabajando con absoluta responsabilidad entendiendo que en Morelos cada día es un reto distinto el servir a la sociedad es una tarea en la que hoy estamos comprometidos en el ejecutivo del estado doctor antes despedimos la pregunta de los 65 millones de dólares termina el gobernador su gestión constitucional o se va de licencia buscando la candidatura o no la precandidatura para ser presidente de la república me parece que esa es una pregunta que el señor gobernador en su oportunidad deberá contestar doctor muchas gracias que no sea la última vez que estés con nosotros es importante llevar la información y sobre todo a toda esta gente joven que hoy viene totalmente con una vena en los ojos porque hay muchas corrientes que engañan hay muchas corrientes que te ponen en contra de tus propias autoridades y si no tenemos una normatividad jurídica y un respeto a esas autoridades creo que es lo que está violentando hoy al estado de mujeres tenemos que aprender a vivir todos en un estado de derecho en una sociedad más tolerante una sociedad más preparada culturalmente desde luego donde el diálogo sea la herramienta y el instrumento fundamental para que en las diferencias encontremos las coincidencias que nos permitan lograr el estado que todos los modelenses deseamos muchas gracias muchas gracias estaremos retransmitiendo este programa también estén pendientes a la una de la tarde y ya saben su canal de youtube la opinión del acontecer muchas gracias un placer gracias gracias un placer un placer un placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.